amigos buenas noches buenas noches aquí nada más ni nada menos aquí en los 15 años de alexia alexa vélez nos encontramos nada más y nada menos que con la banda perla blanca aquí hola qué tal mis amigos buenas noches nosotros somos perla blanca de aquí del marito searo searo washington y estamos a la orden para todos para todo tipo de eventos para todos los gustos música traemos música de todo un poco mis amigos vamos a complacerles con un tema un sonido bonito para que lo escuchen bonito ahí le va con mucho gusto para todos ustedes para todos los amigos que nos miran a través de canal de youtube de nuestro amigo alejandro lópez de searo washington márquenle compadrito y Venga, 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 venga Venga, 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 venga Quiere que quede su mano pero ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Quiere que quede su mano, que me tomen en su pie Ay, 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 ay Que quede bien como repito Ay, ay, ay ¡Ahí quedó! Muchísimas gracias amigos Gracias Adiós Adiós